... presencia, aquí el Padre en tu palabra dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, estamos en tu casa Señor, estamos en tu presencia Padre, y ahora Padre, tu gozo Padre, lo vamos Señor a recibir de parte tuya, porque tú eres el que traes el gozo, tú eres el que traes Señor, la armonía Señor, la paz Señor, gracias Señor, usa tus siervos Padre, cada uno de tus siervos que compone este grupo Señor, que sean tú con ellos, tus jovencitos Padre, úsalos Padre, en donde los han puesto, para que ellos alabren y bendigan tu nombre, te pido por la vida de mi hermano más querido Padre, que va a cantar esos cantos Señor, para ti mi Dios, para gozarnos en tu presencia Padre, también te pido por esa palabra, que ha puesto en el corazón de mi hermano, y que ahora Padre, nos la va a compartir a nosotros Señor, que tú tienes Señor, muchas bendiciones Padre, para cada uno de nosotros Padre, te doy gracias Señor, por la vida de tus siervos, tus siervas Padre, aquellos que nos visitan Padre, aquellos Señor, que vienen por primera y por segunda, por tercera vez Padre, que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú hablando a su vida Padre, porque tú de muchas maneras, nos hablas Padre, porque tú nos amas Padre, gracias te damos, aquellos que han de venir, aquellos que vienen al camino, que seas tú aprendiendo a sus pasos, y que usted no sabe llegar con bien a este lugar, porque venimos Señor, a recibir la bendición, que tú tienes para cada uno de nosotros, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús Señor, que tu nombre sea honrado, y glorificado, en todo y por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a cantar un cantos de oración hermanos, esa es la palabra de Dios, venid a la casa de Jehová, con alabanza, a sus atrios, venid con regocijo. Vamos a cantar un cantos de oración que se llama Gracias Cristo. Gracias Cristo, Gracias Cristo, Gracias Cristo, Gracias Cristo. Gracias Cristo, Gracias Cristo, Gracias Cristo. Te adoramos 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 Te Corazón, que quita el sal y el Señor, las penas y el dolor. Corazón, que quita por adiós, yo vuelvo a la conciencia. Corazón. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Corazón, que las palabras no alcanzan. Para decirte lo que siento, querido Salvador. Yo te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Es grande. Su fidelidad. 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 Vale. Tú me responderás. Tú me responderás. Tú me responderás. Porque me amas. Me amas. ¡Leal! El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a ser maravilloso, porque Jesús va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a ser maravilloso, porque Jesús va a ser maravilloso. El culto de hoy 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 va a ser maravilloso. Te amas, te amas, te amas, tú tienes un amigo que te ama, tú, ven, si tú ven, las paredes, te amas, que te amas, que te amas, con tierras, amor, que te amas, que te amas, tu nombre es tu. Y alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Y el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Y el número de los redimidos, todos alababan al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! 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 Tuve que en el poder del dios Para manchacar a la cabeza del diablo Tuve que en el poder del dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder ¡Tienes poder! ¡Tienes poder! ¿Quién quiere poder? ¿Quién quiere? 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Gracias!